La institución educativa Loperena fue el escenario escogido por el alcalde de Valladupar, Mello Castro González, y el secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, para informarle a los estudiantes del grado 11 del municipio que serán beneficiados con el subsidio de sus pruebas Saber 2020. Con una inversión de 108 millones 376 mil 900 pesos, el municipio a través de la Secretaría de Educación aseguró el costo de las pruebas Saber 11 a 4,217 estudiantes del grado 11, los cuales recibirán la devolución del costo de las pruebas pagado al IxFES. Cada estudiante recibirá 47 mil 500 pesos, de los cuales el Ministerio de Educación aportó el 50% y el municipio de Valladupar el 50% restante por estudiante. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.